Estuviste en hartos programas en la tele, estuviste en Calle 7, Así Somos, Bienvenido, pero ¿cuál fue el programa que mejor lo pasaste? ¿Qué ves tú? ¿O cuál fue una experiencia como que te marcara? Yo creo que, yo creo que el Bienvenido, yo creo que entre Calle 7 y Bienvenido un poco, Calle 7 porque, porque igual fue como un noviciado, es como, fue como mi bienvenido a la televisión fue como, descubrir qué significaba esto, en un programa juvenil, que pasó por varios formatos en un principio hasta que nos quedamos con la parte de competencia, donde tenía ahí un elenco que tenía que luchar por tu puesto y había una competencia física y como eran, piensa que igual grabamos, o sea, lo que se veía al aire era dos horas, pero nosotros estábamos todo el día, o entrenando, o haciendo coreografía, ensayando, como, igual estaba ahí todo el día, entonces fue como, fue súper intenso, además con gente que era toda de tu edad, la gran mayoría, entonces era como un curso, ¿cachai? Era súper entretenido, pero yo creo que en términos como de, como de que me marcó mucho más, yo creo que el Bienvenido es porque yo ya era más grande, entonces yo como que sentí que tuve la posibilidad de elegir mucho más el contenido que yo quería, dentro de lo que se podía, dentro de un matinal, en esa época, convengamos que no son los mismos de ahora, claro, pero yo creo que, o sea, claro, porque era full entretención y me decía que yo era como, en esa época, pero yo era la joven de ese equipo, pues, ¿cachai?, como me mandaban a hacer las cosas entretenidas, era como el elemento juvenil, ¿cachai?, al lado de todos estos otros grandes titanes de la televisión que uno veía, miraba para arriba un poco, y te das cuenta que, claro, pues, yo era otra generación, en esta época, porque debía ser como las señoras. Eso fue hace como 10 años más o menos, ¿no? 10 años, más. ¿Más? Sí, pues, 10 años, sí estamos en 2022, tú tenías razón. 2012, claro. Yo entré al Bienvenido en 2011 cuando partió. Ya. Entonces, si lo pensáis, igual era, era súper entretenido y en una época que además yo era joven, pero no era, ah, igual tenía como 25, 20 y tanto, como, como, igual era entretenido, ¿verdad? Está entre la adultez y la juventud. Claro, entonces, como, de verdad, yo creo que el, yo creo que son los dos programas que les tengo más cariño, sin duda, Calle 7 y Bienvenidos. Además, porque yo estuve con producciones, con equipos de producción que me protegieron mucho, como, mucho, sabiendo cómo es la tele y todo lo que está alrededor, yo me sentía súper protegida, entonces, como que estuve siempre con amigos, ¿cachai? Sí, que es una suerte infinita, porque eso no lo tienen. Sí, y lo pasáis bien, además. Pasáis increíble, o sea, yo iba a disfrutar, y más, como, que te paguen por eso era como, ojalá todo lo pego, pero sí. Claro, sí, claro. No, no. No.